El odio contra la transformación en Argentina no para y ahora la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo a punto de ser víctima de un magnicidio. La televisión pública de Argentina reveló el momento en que la expresidenta estuvo de frente a un hombre que sacó un arma de fuego y le apuntó. Sin embargo, la bala que contenía esta pistola no se activó, por lo cual al momento de percatarse de la situación, los agentes que resguardaban a la vicepresidenta actuaron en contra de este personaje. El ataque ocurrió cuando la vicepresidenta firmaba libros en frente de su casa en el barrio porteño de Recoleta, según confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El agresor fue identificado como Fernando Andrés Abag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años de edad. Asimismo, se reporta que la vicepresidenta se encuentra bien, pero resguardada por los elementos de seguridad para evitar algún conflicto más.